Informática Negocios por Internet Actualidad Entretenimiento Si este video llega a 50 likes, haré un tutorial sobre cómo hacer los efectos que acabas de ver. Este efecto es usado frecuentemente por la National Geographic, por lo que te encantará saber cómo se hace. Da manito arriba para que te enseñe a crear este efecto. Música Si este video llega a 50 likes, haré un tutorial sobre cómo hacer el efecto que acabas de ver. Este efecto es usado frecuentemente por la National Geographic, por lo que te encantará saber cómo se hace. Da manito arriba para que te enseñe a crear este efecto. Gente chévere, si te gustó el video dale pulgar arriba. Y si quieres saber más sobre informática, negocios por internet, actualidad y entretenimiento, suscríbete. ¿Qué esperas? Haz fija aquí abajo. Y no seas mal pensado, ¿ok? Además subo videos cada semana y para que estemos en contacto sígueme en mi super Facebook, facebook.com es la chévereoficial. Y sígueme en mi batitwitter, arroba chévereoficial. Y en mi Google Fast Aventurero, más Alexander Villegas. Y reto. Si eres más chévere que yo, comparte este video en todas tus redes sociales con el hashtag soy más chévere que tú. Y recuerda que todo es más chévere con Alexander Villegas. Nos vemos.